Buenas y bienvenidos a esta aventura, a esta nueva aventura que está siendo ver el ataque de los titanes, Attack of Titans, desde el principio sin saber nada de esta serie. Ya os dije que esto venía un poco con condiciones, en el sentido de que yo había visto la primera temporada pero no me acordaba prácticamente de ella. O sea, de lo único que me acordaba es de que Eren, o Eren, como no sé, el prota, sabía que se podía transformar en titán. Es de lo único que se me había quedado de la primera temporada. Y ya hemos llegado a ese arco, a ese punto, el arco de la batalla de Betroth. Así que, muy sorprendido, porque no recordaba que fuese así de chulo. La verdad es que me ha molado mi casa, sigue siendo mi personaje favorito. Me parece que es una persona que está súper cheta, muchísimo más que el prota. Contento, claro, con que el prota se puede convertir en titán. Vale, ya veremos a ver por qué. Pero me ha molado. Me ha molado. Sí es verdad que estuvo como muy denso, muy... Uf, uf, ¿sabes? Muy... Pero, en general, gratamente sorprendido. Sobre todo nos muestran un flashback del pasado de mi casa, que ya se nota que la tía no está muy bien de acá. Y, bueno, nos cuentan que tiene rasgos asiáticos. Cosa que, bueno, pues... Porque me lo has contado. Si no, pues... Pues no me entero, ¿sabes? Pero, bueno, aparte de eso... Calor, tío. Aparte de eso, me parece que es un arco bastante chulo. Tiene mucha acción. Yo pensaba que el rubio este iba a morir. Pero no. No la palma. Pues, bueno, pues ya está. Ya la palmará. Ese chaval tiene que tener los días contados. Es muy torpe. Y, aparte de eso, pues... Bueno, un poquito más. Un arco que ya por fin vemos que, tras... Creo que son seis años de... De militancia. De estar ahí currándolo. Por fin vemos que van a servir para algo. Y vemos que son gente que está preparada. Incluso da la sensación de que sabe mucho más de los que estaban antes. Entonces, pues bueno, parece que estas nuevas generaciones van a pegar fuerte. Muy contento con eso, la verdad. Muy contento con eso. Veremos a ver cómo se desarrolla. Este arco sí me ha enganchado un poquito más. Creo que estoy cerca de acabar la primera temporada. O puede ser que sí. Me quedan pocos capítulos. Voy por la mitad. La verdad es que es una... Sí es verdad que es una serie que se deja a ver muy rápido. Muy fast. San Furious. Y, en general, pues mira. Pa'lante. Ahora mismo veremos a ver qué me depara Atacan los titanes. Porque ya sé que es verdad que a partir de este momento no recuerdo nada más de la serie. Así que veremos a ver qué sorpresas me llevo. Y demás. Lo que sí tiene pinta es que ahora... Ahora, Jere o Jeren o Eren, no sé cómo pronunciarlo, se las va a ver jodidas. Cuando salga de ese cuerpo se las va a ver jodidas. Veremos a ver si realmente nos lanzan o lanzan o algo político o algo... yo qué sé. No sé cómo nos pueden salir. Así que, bueno, pues muy contento, la verdad, con este arco. Este arco sí puede ser que ya sí puede ser el arco que realmente te engancha a la serie. Porque hace que te preguntes por qué demonios pasa esto. Pero es lo que dije al principio de estos vídeos. Que Atacan los titanes es una serie de mechas. Y eso no hay quien me diga que no. Porque, vamos, Atacan los titanes es una serie de mechas. Es Evangelion, pero en el pasado. Y ya está. Y ya está. Y seguramente, vamos, no lo sé. Pero seguramente haya más titanes como él que estén ahí, que puedan controlar los cuerpos y tal. Si la serie tira por esos derroteros y nos encontramos con que, vamos, haya titanes así y haya gente en el gobierno que esté llevando a los titanes más grandes para controlar a la población pobre, eso creo que va a estar guapo de verlo, ¿no? Si realmente se convierte en algo más político, más de movimientos en las sombras, sí puede ser que me interese más que algo, un rollo de mechas, de peleas grandes. Que es lo que yo, en mi cabeza, cuando vi la primera temporada, creo que me resonaba. Entonces, pues eso, veremos a ver qué tal. Bueno, nos vamos en el siguiente vídeo barra arco. Espero que os estén gustando estos comentarios de animes, que yo siempre he sido muy freaky y no he visto muchos animes de modernos que yo no he visto. Así que, bueno, es el momento de ponerme las pilas. Si me queréis recomendar algún anime más para que me veáis que digáis, este anime te va a sorprender. Bueno, me lo dejéis abajo en los comentarios, alguna peli, lo que sea. Yo, en cuanto tenga un hueco, la veré. Y ya está, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar aquí, comentad, suscribid, todo eso que se dice. Chao, chao, pescaos. Besitos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.